Ya casi terminamos, León, ¿sabés? Creo, si me permite la opinión, que en León no es necesario el protocolo de Manchausen. No, no le permito la opinión. Por supuesto que es necesario. Se lo aplican a Marianela y después siguen con él. ¿Estamos? Como usted diga. Si me permite la opinión. Es una pavadita. Imagino que mi rey León no tiene miedo, ¿no? Hoy no vas a hablar. No. Terminan con Marianela y después empiezan con vos. Va a estar todo bien. Señora. Bueno, los tardes se dan cuenta que intervenimos su página y ahora se comunican por otra. ¿Cómo por otra? ¿Cómo? Claro, claro, que dejan sus mensajes en www.com.ar y... Bueno, eso ya lo entendí, pero lo que no entiendo es por qué me estás diciendo esto y no me estás diciendo cuáles son los mensajes. Están los mensajes, los vieron en los mensajes. Es que no lo sabemos. ¿Pero cómo no? No lo sabemos porque pusieron unas preguntas para ingresar a la página y todavía no hemos podido... Pero yo no pido, no pido preguntas, pido respuestas. ¡Respuestas! ¿Pas? En fase 2. Bueno. Marianela ya está lista. Ahora te toca un mal, León. Listo. Listo.